El aumento de la canasta básica total fue de 3%, mientras que la canasta alimenticia, que es con la que se mide la línea de indigencia, subió solo un 2%. Una familia de dos adultos y dos hijos precisó 12.000 pesos mensuales para no ser indigente. Ambas canastas se encarecieron más de 60% en un año. El INDEC también informó que los precios mayoristas subieron 5% en mayo respecto del mes previo y 68% interanual, es decir que con respecto a mayo del año pasado. Este miércoles el INDEC confirmará que la economía argentina se contrajo por quinto trimestre consecutivo en los primeros tres meses del año. En el mercado estiman que el Producto Interno Bruto, el PBI de Argentina, se habría contraído un 6% interanual, golpeado por la caída del consumo y la industria. El consenso es que no es probable que la economía se recupere antes de las elecciones. Hoy habló el ex titular del Banco Central, Sturzenegger, recuerdan, aquel hombre que nuestro gobernador, el gobernador de la provincia, mandó a darle una patada en el trasero. Sturzenegger habló con un medio internacional bastante prestigioso con Bloomberg y pronosticó una inflación de 1% mensual para fines de este año. El economista dijo que el proceso de desinflación será sustancial, rápido y más fuerte de lo que nadie espera. Hizo una autocrítica y reconoció que la decisión del 28 de diciembre de 2017 de subir la tasa con la inflación, cuando la inflación estaba todo de alta, golpeó la credibilidad del Banco Central, de la cual no se pudo recuperar. A nivel local, nosotros fuimos a hablar con el economista y también, bueno, representante del Partido Frente de Izquierda de los Trabajadores, Gastón Remy, quien analizó estos datos que hoy publicó el INDEC. Escuchen lo que dijo. Se dieron a conocer que la canasta de alimentos, solamente para no ser indigente, subió un 2% en mayo respecto de abril de este año. En la suma anualizada lleva un 61% el aumento. Y en el caso de la canasta básica total, que contempla algunos servicios, además de los alimentos, ha subido un 2,9% en mayo respecto de abril de este año. También, interanualmente, un poco más del 61% es la variación también de la canasta básica total. Ahora, traducido en dinero, ¿aproximadamente cuánto es? Aproximadamente son 30.300 pesos para una familia de 4 integrantes y 31.900 pesos para una familia de 5 integrantes para no ser pobres. Esto lleva a los números de la provincia. El último dato, que es de abril, daba un valor de 29.600 pesos para una familia de 5 personas para no ser pobres. Calculamos que, siguiendo de algún modo la tendencia nacional, tendríamos que estar superando ya los 30.000 o 31.000 pesos para no ser pobres también aquí en Jujuy. ¿Qué panorama se puede prever para los meses que siguen? Un panorama donde la inflación sigue estando en valores muy altos y donde se ha visto nuevamente un rebrote de los aumentos de los servicios.